Se alborotó el avispero en el club y es que Anita Gima y el Chino Vera fumaron la pipa de la paz ya que fueron captados juntos el pasado fin de semana en el cumpleaños de su hijo. Conversamos con ambos para saber un poco más sobre este reencuentro luego de todo el zafarrancho que se armó entre los mismos. Dicen que después de la tormenta llega la calma y definitivamente este refrán creo que te cae como anillo al dedo mi querida Anita Gima y es que te vimos compartiendo con Eduardo, el padre de tu hijo, muy bien ahora en el cumpleaños de tu pequeño bebé también, ¿no? Bueno, sí, no tengo ningún inconveniente ya con él, las cosas están totalmente claras, simplemente tenemos una bonita relación como padres y nada más eso. He hablado con ella, incluso hemos hablado muy bien, ahora estamos en, ¿qué te puedo decir?, planes de llevarnos mucho mejor de lo que ya nos estamos llevando y pues eso me llena mucho, me pone muy feliz ya que mi hijo es el que recibe todo eso. Un hijo siempre recibe todo lo que pasa entre los padres y ahora lo bonito que estoy pasando con ella se ve reflejado en el bebé. ¿Pero será que vuelve a encenderse la llama del amor entre los dos? Hemos visto que ustedes se han separado pero han regresado en algunas ocasiones también con Anita, tal vez están analizando esta posibilidad. Bueno, sinceramente hemos salido, no te voy a negar que sí por ahí tuvimos muchísimos problemas, muchísimos encontrones porque los dos tenemos una actitud súper fuerte que gracias a Dios hemos ido mejorando con el tiempo, uno no cambia, uno mejora y hemos mejorado mucho por el bien de nuestro hijo. Y la posibilidad de regresar no te puedo decir nada porque uno nunca sabe, simplemente uno tiene que el día a día hacerlo bien, vivir bien las cosas, obrar bien para que le vaya bien y de ahí el resto viene por añadido. Sí, estamos hablando bien, estamos hablando bien, ya no es como antes que vivíamos peleando y todo eso. Bueno, sí hay ciertas veces que peleamos, ciertos momentos, es normal, pero ya no es lo mismo de antes, o sea, ya son cosas nuevas, creo que él ha madurado un poquito más como padre, como persona, entonces sí me agrada eso de él ahora, pero tampoco para que regresemos o algo así, estamos totalmente divorciados y yo quiero mantenerme así.